Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ava07 Y en este vídeo vamos a ver el desafío que tiene como título Estropea carteles de sombra o espectro, ¿ok? Estropea carteles de reclutamiento de sombra o espectro Y es el segundo desafío de Deep Pool de esta semana número 6 Y para que nos salga este desafío es muy importante primero obviamente completar el anterior Y ahora sí podemos irnos a las localizaciones, ¿ok? Apóyame con un gran dedo si me gusta este vídeo Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que formen parte de los más de 100.000 que estamos suscritos en este canal Y ya vamos a pasar directamente con las localizaciones Algo muy importante es que como dice el desafío hay carteles de sombra y carteles de espectro Pues en este vídeo vamos a ver una localización donde salen dos carteles de espectro Y una localización donde salen dos carteles de sombra Ya ustedes se van a la que ustedes necesiten Aquí estamos primero con la localización de los carteles de espectro Y fíjense que son estos carteles, ¿ok? Que dice unete espectro Y sale el Midas, creo que es que se llamaba, no recuerdo realmente Y se encuentra específicamente aquí en Señorío de la Sal Acercamos el mapa Y aquí en esta casa estaremos encontrando el primer cartel Y chicos estoy grabando este vídeo antes de que salga el desafío Pero por lo que tengo entendido con el marcador que obtuvimos en el primer desafío Nos debería de salir una opción aquí Si nos paramos frente el cartel de estropear, ¿ok? No creo que simplemente sea romper el cartel Sino que simplemente nos va a aparecer una opción para estropearlo Y ya simplemente así estaremos avanzando en este desafío Aquí se encuentra el primer cartel chicos Y para el segundo cartel de espectro tenemos que irnos aquí a esta gasolinera de Señorío de la Sal Y aquí en el mostrador estaremos encontrando el segundo cartel que dice Únete a espectro Estos serían los dos carteles de espectro Así que ahora vámonos directamente con los carteles de sombra Y los dos carteles de sombra los estaremos encontrando en Ceto Sagrado Recordemos lo de espectro era aquí en Señorío de la Sal Ahora nos vamos a Ceto Sagrado Y en este lugar específicamente estaremos encontrando el primer cartel de sombra Fíjense que es este Sombra apuesta por ti Así que ahora vámonos con el segundo y último cartel de sombra Para terminar con este vídeo Y justo frente mío está el segundo póster o cartel de sombra Apuesta por ti En la esquina específicamente Ceto Sagrado Recordemos que aquí era el otro Y en Señorío de la Sal se encuentran los otros dos Así que ya saben chicos Por lo que se ha filtrado simplemente sería acercarse a ellos Y darle clic en estropear Pero cualquier otra información adicional se las estaré dejando en el primer comentario Así que váyanse al primer comentario Que allí les daré más información Mi nombre es Eiva07 Y nos vemos en la próxima Chao, chao